bienvenidos muchas veces vemos algunos vídeos de inglés que nos enseñan populares frases que se usan en la vida cotidiana pero están seguros que si alguien los mencionaran ustedes los captarían pues en esta clase ustedes van a aprender a reconocer todas las oraciones que enseñaré hoy no necesitarán de subtítulos para reconocerlos se les quedará bien adentro en sus mentes hoy mencionaré típicas preguntas que la gente hace para conocerte más o questions about yourself primero veremos algunas oraciones y luego las mencionaré en desorden y sin texto para que aprendan a reconocerlas ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿En dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Eres derecho o zurdo? ¿Estás derecho o zurdo? ¿Cuándo es tu pasatiempo favorito? 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 ¿Eres una persona mañanera o nocturna? ¿Estás una persona mañanera o nocturna? ¿Estás una persona mañanera o nocturna? ¿Night owl significa literalmente lechuza nocturna o búho nocturno? Pero coloquialmente se usa para describir a una persona que es más activa por la noche ¿Cuáles son las cosas que te irritan más? ¿Cuáles son las cosas que te irritan más? ¿Cuáles son tus más grandes pet peeves? Pet peeve Aún cuando suena extraña es una palabra muy popular Es algo que te irrita Por ejemplo, un pet peeve que yo tengo es cuando la gente aclara su garganta todo el tiempo ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te preocupes? Si tú pudieras viajar a cualquier sitio, ¿a dónde irías primero? Si pudieras viajar a cualquier sitio, ¿dónde irías primero? Ahora, pruébense a ustedes mismos si reconocen las frases que mencioné ¿Estás right-handed o left-handed? ¿Cuál es tu pasión favorita? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Estás una persona mañanera o una ola noche? ¿Dónde naciste? ¿Cuáles son tus más grandes pet peeves? Si pudieras viajar a cualquier sitio, ¿dónde irías primero? ¿Qué te preocupes? ¿Eres una persona que le gustan las mascotas, gatos o perros? ¿Estás una persona mañanera o una ola? ¿Cats o cacos? ¿Estás una persona mañanera o una ola? ¿Cats o cacos? ¿Cuál es un dato curioso sobre ti que no mucha gente conoce? ¿Cuál es un dato curioso sobre ti que no mucha gente conoce? ¿Prefieres la ciudad o el campo? ¿Cuál es una habilidad que siempre has querido aprender? ¿Cuál es un dato curioso sobre ti que siempre has querido aprender? ¿Cuál es un dato curioso sobre ti que siempre has querido aprender? Si tú pudieras tener cualquier superpoder, ¿cuál sería y por qué? Si pudieras conocer alguna figura histórica, ¿quién sería? Si pudieras cenar con alguien famoso que esté vivo o muerto, ¿quién sería? Si pudieras cenar con alguien famoso que esté vivo o muerto, ¿quién sería? Ahora mezclaré todas las preguntas que hemos visto en este video. ¿Cuál es un dato curioso sobre ti que no muchas personas conoces? ¿Cuál es un dato curioso sobre ti que no muchas personas conoces? ¿Cuál es un dato curioso sobre ti que no muchas personas conoces? ¿Cuál es un dato curioso sobre ti que no muchas personas conoces? ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Cuál es tu cumpleaños que siempre has querido aprender? ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Vas un dato curioso sobre ti que no muchas personas conoces? ¿Cuál es tu cumpleaños que siempre han querido aprender? ¿Cuál es tu cumpleaños que siempre han querido aprender de aprender? ¿Cuál es tu cumpleaños que siempre han querido aprender? Gracias.